Si la aventura tiene un nombre, es... Indiana Jones. Prepárate para vivir la hazaña de tu vida junto al famoso arqueólogo. Ven acá, genio. Sus nuevos enemigos lo obligan a encontrar una misteriosa calavera que posee un gran poder. Usted nos va a ayudar a buscarlo. El bien y el mal se enfrentan nuevamente en... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Esta noche, a las 8.30, 7.30 Centro, en Telemundo.